Málaga Málaga, ciudad del mar Nunca más te podré olvidar En tus playas yo fui feliz Y en silencio te canto así Málaga, en mi corazón Canta esta canción Malagueña de ojos negros hermosa flor Malagueña es tuyo mi amor Que me tiene herido tu aire de altivez Y tú morenate Malagueña yo recuerdo el dulce sol De tus palillos y de tu canción Sigue el embrujo de tu fuego abrazado Malagueña yo quiero tu amor Oye, Malagueña Oye, Malagueña 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 recuerdo el dulce sol De tus palillos y de tu canción Sigue el embrujo de tu fuego abrazado Malagueña Malagueña Yo quiero tu amor Malagueña Yo quiero tu amor Malagueña 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 Malagueña